que me hace falta usted siempre ha sido mentiras y mentiras y estafa y más estafa aquí en toda esta pinga de palomeo pero hay más mongos y retrasados mentales que te siguen comprando pues son mongos, mongos estos son audio, tengo como 15, este es más suavecito de todo tengo audio de gente en West Palm Beach, tengo audio de gente en Cuba tengo audio de gente aquí en Realía me hace falta, te voy a dar 100 barros para que me lo pases a un video y te voy a dar 100 barros más si lo pones en la página tuya y después te voy a seguir mandando porque me mandé a grabar video para ir a Cuba